A más de un mes de emitirse la convocatoria para el registro de observadores electorales, ningún ciudadano se ha registrado. Se entiende que hay frustración en los ciudadanos porque siempre ven la compra y coacción del voto en las elecciones, se denuncian y nunca se castiga. Pero se pueden dejar de vigilar los procesos, dijo Patricia McCarthy Caballero, consejera del Instituto Nacional Electoral en Yucatán. En otros asuntos electorales, Fernando Balmes Pérez, presidente del Consejo Electoral del INE en la entidad, informó que el próximo martes 19 tendrán la primera reunión con los consejeros estatales para iniciar la coordinación entre ambos órganos electorales, en la organización de las elecciones federales y locales. En la sección extraordinaria en el INE también se ratificó a la mayoría de los consejeros en los cinco consejos distritales federales y solo se cambió a dos en esta ciudad de Mérida. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza. Mérida. 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 Mérida.